Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre hay libertad ¡Gracias Señor Jesús! 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 Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Cristo ha hecho para mí ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! Yo sé que Jesucristo Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me preparo Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre ¡Gracias Señor Jesús! 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 Llegando a la gloria, ningún pensar tendré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice, vámonos, nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul, gloria a Dios Música 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 Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy Música Y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vine a alabar a Dios ¡Gracias! 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 Bueno Diosi, alegres en Jesucristo ¡Te la amamos Señor! Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles vacaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía ¡Aleluya! ¡Alegríese! ¡Ey, ey, 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 ey! Anoche estuvimos de fiesta Esta noche también Anoche estuvimos de fiesta Esta noche también Veía que bacaba el Espíritu Santo Veía que bacaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermano Anoche estuvimos de fiesta, y esta noche también Veía que vacaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano 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 Cristo me dijo que venía otra vez Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Estoy preparado para irme con Él Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Bueno, y con esto nos vamos Y queremos decirle a todos ¡Jesucristo viene pronto! ¡Jesucristo! 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 Aleluya Aleluya Bendito Señor Grandes cosas Has hecho en ti Me salvaste Señor Me sanaste Y... Me libraste de la muerte Aleluya Cada día me sustentas, Padre, grandes cosas has hecho en mi vida, Señor Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido y en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda desatar, promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separó y de la vanidad, hará consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, Aleluya Alábale con todo tu corazón, exprésale, alabanzale eterno, Aleluya Cada día el Señor obra Conozco un hombre de poder 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 Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Y nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco un hombre de poder 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 Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi ser Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Ríos de agua viva en mi ser Crea de agua viva en mi ser Segunda desde medicina Toda desde medicina Conozco un hombre de poder Conozco un hombre en mi ser Delote Conozco un hombre de verdad De una hux producción Mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes Mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes Porque yo a tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Porque yo a tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Y vendrá el enemigo como un río Y vendrá el enemigo como un río Pero que Omar levanta la bandera Contra él levanta la bandera Pero que Omar levanta la bandera Contra él levanta la bandera A su presencia A su presencia Tiembla la tierra Tiembla la tierra A su presencia A su presencia Se conmueve el corazón Se conmueve muy adentro de mi ser Aleluya 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 Como tierra temblaremos En la presencia de Dios Con su gran poder y gloria Y su majestuosidad Como tierra temblaremos En la presencia de Dios Con su gran poder y gloria Y su majestuosidad Cántale una canción De corazón, de corazón Cántale una canción De corazón, de corazón Dile que no a nosotros Si no a su nombre gloria Dile que no a nosotros Si no a su nombre gloria Dile que como él No hay otro Que no hay otro Dios Más grande que él Más grande que él Más grande que él En medio de la lucha En medio de la prueba Rodeado de enemigos Y de trampas del diablo Levantaré mis manos Hacia su santo templo Levantaré mis manos a él Hacia su santo templo Alabamos, alabamos su nombre Su santo nombre Alabamos, alabamos su nombre Su santo nombre Levantaré mis manos a él Hacia su santo templo Levantaré mis manos a él Hacia su santo templo Alabamos, alabamos su nombre Su santo nombre Alabamos, alabamos su nombre Su santo nombre Más grande que él Su santo templo Hacia su santo templo Suena, suena el arpa de David Los demonios tiemblan, huyen de aquí Suena, suena el arpa de David Los demonios tiemblan, huyen de aquí Porque en la alabanza se mueve el poder Porque en la alabanza se mueve el poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Porque en la alabanza se mueve el poder Porque en la alabanza se mueve el poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder La gloria del Señor de Siete Cuando le alabamos, la gloria del Señor de Siete Cuando le alabamos, la alabanza da poder La alabanza da poder La alabanza da poder Por eso le alabo yo La gloria del Señor de Siete Cuando le alabamos, la gloria del Señor de Siete Cuando le alabamos, la alabanza da poder La alabanza da poder La alabanza da poder Por eso le alabo yo Yo no lo quiero en los tobillos No lo quiero en las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar No lo quiero en los tobillos Ni tampoco en las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar 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 Yo quiero nadar, yo quiero nadar Yo quiero nadar, yo quiero nadar En el río de Dios Lloverá, lloverá del fuego celestial Lloverá, lloverá del fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar del fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar del fuego celestial Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad Lloverá, lloverá el fuego celestial Lloverá, lloverá el fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar el fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar del fuego celestial Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Música Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Música 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 Música